Hola Sproxies, muy bien, el tema de este video es Tom Holland y Andrew Garfield se encuentran en una gala y los fanáticos de Marvel le enloquecen. Y es que a puertas del estreno de Spider-Man No Way Home, los actores posaron juntos y se abrazaron durante un evento. Se confirma el Spider-Verse, pues nuevas fotografías de Tom Holland y Andrew Garfield sacó en el internet unas semanas antes del estreno de Spider-Man No Way Home, ya que en la noche del 19, las estrellas se deshacieron a una gala en West Hollywood, California, organizada por la revista GQ, donde la joven estrella de Marvel obtuvo un reconocimiento con el premio al hombre del año. De forma inesperada, ambos se encontraron en el lugar y se abrazaron ante las cámaras de la prensa. Con la publicación de las fotografías se retomaron las especulaciones sobre el cameo de Garfield en la próxima cinta que protagoniza a Holland. En numerosas ocasiones, el actor ha negado estar involucrado en el rodaje y siempre ha respondido amablemente con risas o a lo que sea que se le pregunte en relación a Spider-Man. Y es que pese a sus declaraciones, los seguidores insisten en que solo estaría mintiendo para no meter la pata en comprometer la información secreta de la trama. Y esto no sería todo, ya que esta semana también se reportó que Tobey Maguire, el primer intérprete de Peter Parker en el cine, fue visto cenando junto a Zendaya y Tom Holland en un restaurante de Los Ángeles en Estados Unidos. ¿Y qué significa todo esto? Pues parece ser que tanto Andrew como Tobey tienen cierta cercanía con la estrella de la nueva franquicia del Hombre Araña. Y es que los rumores apuntan a que no puede haber mayor prueba de que los dos si tendrían su aparición en Spider-Man No Way Home. Bueno, ahora después de conocer esto, dime tú qué piensas, ¿Spiderverse confirmado o solo será un falso hype de los fanáticos? Si el video ha sido de tu agrado, denle un buen me gusta y compártelo, también te invito a suscribirte a los demás de Club si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo video, gracias por todo el apoyo y por la atención. Gracias por ver el video.